¡Enamorada cumbia! ¡Rigo! Como mi amor es grande, día tras día voy a luchar Para que nuestro idilio dure hasta la eternidad Porque tú estás grabada dentro de mi corazón Aunque me encuentre lejos siempre te pienso mi amor Tú eres el lado hermosa que me da el sueño feliz De tenerte a mi lado y tu vida compartir Tú me tienes deslumbrado, entre tus redes estoy Eres mi sexto sentido, mi aliciente y mi razón Ay mi amor, como yo te voy a amar, nadie te ha querido Como yo te voy a amar, nunca nadie te amará Como yo te voy a amar, en mi sexto sentido Como yo te voy a amar, la diosa celestial Yo me muero sin tu amor Ay mi amor es grande, ay como te quiero Báilalo, báilalo Qué hermoso es respirarte, sentir tu piel cerquita de mí De rocha de dulzura, preciosa miel eres para mí Te amo demasiado, qué celoso me sentí Hasta de la propia sombra que camina junto a ti Tú eres el lado hermosa que me da el sueño feliz De tenerte a mi lado y tu vida compartir Tú me tienes deslumbrado, entre tus redes estoy Eres mi sexto sentido, mi aliciente y mi razón Ay amor, como yo te voy a amar, nadie te ha querido Como yo te voy a amar, nunca nadie te amará Como yo te voy a amar, eres mi sexto sentido Como yo te voy a amar, la diosa celestial Yo me muero sin tu amor Ay mi amor es grande, ay como te quiero Hermosura Báilame con mi a tropico Ay mi amor es grande, ay como te quiero Ay mi amor es grande, ay como te quiero Diciembre, esta es tu música 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 Gracias por ver el video